¿Qué es la luz eléctrica? No hay que olvidar, lo digo con todo el respeto del mundo, pero no hay que olvidar que cuando uno inicia una empresa como patrón, como jefe, es parte de generar alguna riqueza. Y ahorita la verdad es que es imposible con rentas, con la luz, con el agua, con todo lo que tiene uno que pagar, nóminas y todo eso, bueno, pues no queda abasto para seguir solventando lo que es el fin de estar con la empresa. ¿Qué repercusión ven en su sector? Porque el sector restaurantero depende mucho de la luz eléctrica. Mira, mucha, mucha. La verdad es que la repercusión es directamente al empresario porque es el que se sacrifica con sus costos de ganancias, con su costo que tiene para utilidad. La utilidad es donde nosotros le tiramos. Si nosotros, para nosotros sería muy sencillo estar subiendo nada más los precios cada vez que se les antoja subir alguna, algún, este, cosa alrededor, ¿no? Como gasolina, luz, agua, todo lo que va subiendo, pues no lo podemos ir subiendo. Pero al final de cuentas el perjudicado, pues sería una, un círculo vicioso que el perjudicado sería el comensal, sería el ciudadano que trabaja, sería el obrero que está realmente, este, teniendo su sueldo día a día. Y esto generaría, pues, bajas ventas, pues porque no asistirían a los, a los comercios, no asistirían a la tienda de ropa, no asistirían a ningún, a ningún lugar porque todo estaría muy caro y no alcanza. Con el sueldo tan bajos que existe, bueno, pues no habría, no habría, este, dinero que alcance. ¿Pero hasta cuándo el empresario puede solventar todo esto? O sea, el aumento, pero si ustedes no aumentan también los costos. Se va a empezar a ver, va a haber, este, me atrevo a decir que este segundo semestre del año va a haber algunos cierres de algunas empresas por esa misma razón, ¿no? Va a ser imposible estarla sosteniendo, dependiendo cómo se vaya comportando la economía. Ahorita con lo del dólar alto, pues va a ser muy, muy, un semestre de muy complicado, la verdad, para la industria.